Ponme atención, estás en mis manos, aquí te cuido con amor. Siempre he estado junto a ti, nunca te he dejado. Estás atravesando por un tiempo difícil, que pronto pasará. La tristeza y la duda te atacan. Pero ya no luches más, ni te angusties tanto, porque yo tengo todo en mis manos. No olvides este día, que con amor eterno te he amado. Y que a mi lado tienes el poder para salir del hoyo de la tristeza. Inundar tu pecho de alegría. Solo conmigo eres y serás feliz. Si afuera enfrentas las oscuras nubes del conflicto. Cré en mí y deja que mi palabra ilumine tu camino. Tus enemigos dicen, serás vencido. Pero mi palabra te consuela y mis labios te lo confirman. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. En tus peores tormentas, te cargaré mis brazos. Y cuando sientas ganas de llorar, te estaré esperando. Derrama esas lágrimas que has atesorado. Dime lo que sientes. Te estoy escuchando. Tu vida vale tanto para mí. Y así como antes te ayudé. Te seguiré ayudando. Hoy y todos los días. Te seguiré demostrando. Cuánto te amo. De muchas formas. Ninguna duda te quedará. Que a tu lado siempre estoy cuidándote. Defendiéndote. Pendiente de ti. Supliendo tus necesidades. Atento a tus palabras. A tus oraciones. Dando órdenes. A mis ángeles ministradores. Para que se muevan. Y hagan realidad tus peticiones. Me agrada ver tu fe activa. Que vienes y me traes tus deseos. Si algo necesitas. Muchos te han dicho que no me busques. Solo para pedirme algo. Pero yo te digo. Búscame de todo corazón. Y de lo demás. Yo me encargo. Llegará ese momento en que entenderás. Que antes de que abras tus labios. Yo conozco tus necesidades. Muy bien. No es en vano. Cuando me pides algo. Me gozo cuando escucho. El latido de tu fe. Sabes bien que te amo. Y que te voy a responder. Pero lo que me agrada más de ti. Es que. No te sientes frustrado. Cuando mi respuesta. No llega en el momento que esperas. Me gusta tu paciencia. Ahora sabes esperar. Y confías en que yo sé. Lo que mejor te conviene. Y sabes que estoy haciendo. Mi voluntad. Llénate de ánimo. Estoy cubriendo. Estoy cubriendo todo tu ser. Con mucha fuerza. Los tiempos de tristeza se van. Volverá a tu vida. Y a tu hogar. La felicidad. Porque ya lo sabes. Te amo por siempre. Amén. Deja tu nombre aquí. Queremos orar por ti. Para que siempre te vaya bien. En todo. Tú vas a vencer. Dios te va a responder. Lleva este video a todos tus grupos. Deja tu nombre aquí abajo. Lleva este video a todos tus grupos.